Música Han pasado tres años desde que en la ciudad de Masaya, la población se levantó contra el régimen sandinista aquel 19 de abril de 2018, lo que a la postre provocó una violenta respuesta del gobierno de Daniel Ortega para frenar el levantamiento popular. Hasta la fecha los familiares de los asesinados de Masaya siguen clamando por justicia. Pues con tristeza, con dolor, con frustración, que estamos siempre esperando justicia. En este país en el cual no tenemos justicia, no ha habido justicia, es una frustración que nos llega a lo profundo a no haber justicia en este país. Y pues mucho dolor, dolor de tantos jóvenes asesinados y que todavía no sabemos qué es lo que pasó esa noche, esa tarde, esa mañana con esos jóvenes asesinados. ¿Qué mensaje le da al pueblo de Masaya en este tercer aniversario? Que sigamos en resistencia. Ellos me lo mataron, me lo asesinaron, me lo asesinaron. Y el nombre del hombre yo lo puedo decir, no tengo miedo. El miedo me lo quitaron desde que me quitaron a mi hijo. Y el hombre se llama Jairo Alemán. Jairo Alemán, es el policía, bastardo que asesinó a Ayuner Gaitán. Ese fue el que me ejecutó a mi hijo. Se llama Jairo Alemán. Y él vive en Mazatepe. Y es que el clamor de justicia se hizo evidente después de que se ofreció una misa este 18 de abril en la iglesia San Miguel de Masaya, cuando los familiares de los asesinados y demás pobladores participaron de esta actividad. Y él sabe que todos estos asesinatos han sido injustos y no podemos quedarlos callados. Y saben que es lo que estemos nosotros pasando, por la muerte de nuestros hijos, tanto como las madres de presos políticos, no puede quedar impunes, ni podemos llegar a fumar en esto haciendo sus campañas electorales como que si nada ha pasado. Tenemos que seguir levantando las voces, tenemos que seguir exigiendo justicia hasta que este dictador caiga. Elecciones libres, creíbles, necesitamos el desastre de paramilitares, necesitamos que la policía nacional deje de hostigarnos. Solo defendemos nuestros derechos, nuestros derechos van a ser libres, pensantes y libres del petrío. Que nos dejen escoger el futuro de Nicaragua. ¿Cómo recibe este 18 de abril? Con renovadas energías, con fuerzas, queda mucho por hacer, pero tenemos la confianza puesta en Jesucristo, que nos dará la victoria. ¿Qué mensaje a la pareja presidencial le da usted en este día? Su época terminó, ya se enriquecieron, ya asesinaron a cientos de nicaragüenses, retírense por favor. Este ha sido un reporte desde la ciudad de Masaya, en Nicaragua, Noel Amilcar, Gallegos.